El mercado actual ha tenido un comportamiento pospandemia que se considera atípico. Nosotros hemos encontrado unos actores nuevos, un comportamiento diferente en el tema de la demanda. La misma población ha cambiado sus hábitos de consumo, ha cambiado su intensidad en el consumo y eso no nos ha permitido a la velocidad del cambio encontrar la información adecuada que nos permita planificar una demanda lógica, una demanda adecuada de acuerdo a lo que está pasando en este momento en el mundo. Pues evidentemente tenemos que conseguir información. Nosotros encontramos información de análisis estadísticos, consumos de mercado, históricos de consumo también, pero nosotros encontramos que esa información es tardía cuando ya la tenemos. Son momentos que ya han sucedido, que ya pasaron, pero necesitamos ver un poco más hacia adelante y rápidamente cuáles deben ser los consumos, hacia dónde migra el mercado, cuáles son los hábitos nuevos que deban tener las personas en este momento, sobre todo en el tema de consumo de nuestros productos. Este es un producto de aceros planos. Los aceros planos en Colombia no se producen. Se producen en Asia, teniendo en cuenta que están en Japón, en Corea o en China. Estos productos, por razones inclusive de comportamiento y del mercado mundial, tienen un tiempo de traslado de alrededor de unos cuatro meses, cinco meses, que es el tiempo que se demora en llegar el material aquí a Colombia. Eso es más o menos así. Una vez que llega el material, nosotros, de acuerdo a unos datos históricos, de acuerdo a unos consumos que tenemos, programamos la transformación de él y lo convertimos en tubería rectangular, tubería cuadrada, tubería redonda, tubería galvanizada, de acuerdo a las necesidades del mercado, además de acuerdo a la localización geográfica, porque finalmente hay algunos consumos que son diferentes, de acuerdo a la situación geográfica del país. Los productos estructurales han tenido una evolución más grande en los últimos años, porque han estado reemplazando un poco los ángulos, las barras, las laminadas en caliente y han permitido que las estructuras se vuelvan más rápidas de construir, más económicas de construir, con mayor versatilidad. Entonces, ha permitido que en la construcción, que es casi siempre para lo que se usa en este tema de tubería y de encerramientos, se vuelva más rápida, más económica, más versátil y pueda dar más posibilidades espaciales. La solución debe contener una recopilación de información, desde hábitos de consumo, consumo por zonas geográficas, debería tener también información que nos pueda llevar al detalle más cercano del producto que se consume, a qué región va, a qué mercado va. La solución debe ser llevada a un aplicativo, creería yo que sea un aplicativo ágil, amable, intuitivo, que permita en cuatro o cinco clics, de alguna manera, poder llegar a un punto que nos genere una información basada seguramente en partes estadísticas, en consumos históricos y en análisis de mercado hacia futuro. Nosotros tenemos varias maneras de conseguir la información, pues obviamente es desde piso, nosotros somos retroalimentados por la parte comercial, por los clientes en particular, nosotros encontramos la información desde los mismos clientes que ellos van proporcionándonos la información. Muchas veces esa información cuando nos llega ya es tardía y ese es uno de los inconvenientes que tenemos, teniendo en cuenta que lo que queremos es planificar nuestra producción en función a una demanda. Tenemos también pues información histórica, tenemos unos consumos que nosotros sacamos de nuestras ventas anteriores, tenemos también unos barridos, tenemos también una información basada por, entregada por la DIAN, donde nos permite encontrar pues cuáles han sido los ingresos en el mercado y bueno, en fin, todo eso lo analizamos y con eso hacemos unos estimados que nos permite generar un consumo aparente, una demanda aparente. La información después de recibirla desde diferentes fuentes, digamos los externas, internas, pasa a ser tabulada por un departamento que nosotros tenemos y a su vez es ingresada a un CRM que nos permitiría repartir esa demanda de acuerdo a las zonas que nosotros tenemos establecidas. Por supuesto que después de ese CRM, nuestro fin último sería toda esa tabulación, entregarla al SAP, que es el sistema que nosotros usamos, que nos permitiría inclusive contrastar nuestras producciones, nuestras ventas y los consumos aparentes de lo que tendríamos que lo que necesitaríamos. Como nos hemos podido dar cuenta, la información es una materia prima valiosa para nosotros, valiosa hoy en la actualidad. La invitación está entonces en que nos puedan ayudar, podamos encontrar la manera más lógica, amigable, de poder tener unos consumos aparentes, unos consumos futuros adaptados a una realidad actual. Queremos contrastar la información histórica, contrastar la información estadística, para tener esas bases de datos y cubrirlas con la información aparente del mercado de una manera rápida, de una manera veraz, que nos permita a nosotros ser más eficientes, tanto en el manejo de nuestros inventarios, en la atención al cliente y en la respuesta al mercado.